Disculpen mi sinceridad y mi lenguaje, pero tenemos mucho tiempo sin hablar y parece que tenemos siglos de historias que contarnos. Y hay que contárnoslas como es. Estoy a punto de meternos en un viaje en el tiempo que nos va a hacer darnos cuenta que nuestra historia es mucho más pretty que cualquier serie de Netflix. Que hay cosas que los panameños estamos haciendo bien mal, cosas que nos han pasado antes y nos van a seguir pasando si no nos despertamos. También que podemos hacer las cosas bien, que estamos dormidos en muchísimos sentidos, que tenemos un potencial de ser mucho más cracks de lo que pensábamos. Desde hoy y los próximos 7 martes nos vamos a llenar de risa, de rabia, de orgullo, de historia, de patria. Abre tu pinta que lo que viene hoy es un parking histórico. ¿Qué es lo que es familia? Ante todo, salud. ¿Qué es lo que más necesitamos en esta época? Sobre todo después de todo lo que ha pasado. Y no solamente salud física, salud en cada uno de los sentidos de este país. Pinden ustedes porque yo no puedo por los códigos televisivos panameños. En el año 2019 tuvimos una idea bastante loca de contar nuestra historia usando plena y usando un lenguaje moderno. Nadie se hubiera imaginado que en 1903 el musical fuera el éxito que fue. Y decidimos ir más allá y seguir contando nuestra historia con la pasión que merece. Como si fuera un bochinche en un parking. Antes de empezar debo dejar claro que esto lo escribí después de uno de varios parkings. Así que probablemente me equivoqué en un par de cosas. Algunas las exageré, otras las inventé. Pero esta no es una clase de estudios sociales. Esto es un abre bocas. Para que tengas ganas de seguir conociendo nuestra historia. De seguir aprendiendo de sus lecciones. Y seguir respondiendo tantas preguntas que nos deja. Tu cerveza caballero. Este es Arvejita. Él nos va a estar acompañando durante estos ocho parkings. Y Arvejita no sabe mucho de historia. Pero se conoce la letra de todas las canciones de Anuel. Así que básicamente él va a estar haciendo las preguntas que de repente algunos no tengan claras. Para que no se nos quede nada por fuera. Hermano. ¿Va a ver Memerre para echarle el bucho o qué? En esta primera temporada de Parking Histórico vamos a contarte cómo Panamá se volvió un país. Separándose de uno más grande y fuerte. Y con la ayuda de uno más grande y más fuerte. Y con buco intrigas políticas. Tensiones internacionales. Traiciones que nos causaron heridas por las que todavía estamos sangrando. Secretos oscuros. Amenazas de muerte. Y una posible guerra que se hubiera llevado a demasiada gente. Entre ellos nuestros próceres y toda su familia. Está loco hermano. Va a haber apuñaladera y demencia ahí. Vámonos a 1903. Recuerda que mañana tenemos el bautizo de Carlos Alberto. Por favor. 1903. Un año en el que Panamá estaba hasta la guacha. Y digo, no es que estemos muy bien todavía. Pero en ese momento veníamos de pelear la guerra de los mil días que se libró entre los dos partidos políticos del momento. ¿Qué eran? ¿Cuáles Armejita? Ya como así hermano. Yo no era el que preguntaba. PRD. RM. Ah, ya sé. Papá de Boró. Los conservadores. Que eran los que estaban en el poder en ese año. Y los liberales. Que eran la oposición. Nosotros no teníamos mucho que ver en esa guerra. Pero aquí en Panamá se liberaron de las peores batallas. Estás loco hermano. En Panamá va a jugar. Ahí estabas bien. Yo que... No estaba exactamente Denyaman Armejita. Pero... Si había un buen par de manes rudos. Como Belisario Porras. ¡Vamos muchachos! Que si seguimos avanzando. Tomaremos la capital. Con ardiente. Fulcores de gloria. Victoriano Lorenzo. ¡La pelea es peleando! Dia de 저기 por encima. Que si seguimos para- ¡No nos asunirá! Vamos. Eagle de unos. Go送& Atheaimmly dice! TikTok con violencia. Hey David! 羅. ¡Ahíula! 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 La guerra de los mil días solo nos dejó caos y ruina en la provincia de Panamá. Chacualbo. ¿Panamá este o Panamá oeste? A la vez, en esa época todo lo que hoy es Panamá era una sola provincia de Colombia y la más olvidada de todas. Nuestra capital era en Bogotá. Y para llegar para allá había que agarrar un barco para Cartagena, subí dos semanas loma arriba en Lomuémula, para ver si allá nos ponían atención. Arturo. Sí, jefe. Necesito que se me lleve esta carta corriendo para Bogotá al Ministerio de Salud. Porque con el brote de la malaria ya nos quedamos sin medicamentos, pero necesito... ¿Qué? No nos ponían atención, excepto a la plata que dejaba lo bueno de nuestra posición geográfica. Y en ese momento teníamos un ferrocarril que exportaba ranta mercancía, sobre todo después de que en California encontraron oro y salió la famosa fiebre del oro. Parece que vamos a poder comer mejor esta semana. Ay, Josefo. Qué bien. Aunque ya yo me había acostumbrado a la sopa de zapatos. Y ahora que le he hecho cori... ¡Carrillo abuelto! ¡Ey! ¡Churrias! A entregar la contribución del gobierno colombiano. Porque estamos en guerra. Y hay que pagar los gastos. Y se me adoran de este parche porque dos en reunión es conspiración. Por aquí pasaba la plata, pero no se quedaba. Ni siquiera 10% de la plata que entraba al gobierno colombiano por Panamá se usaba para construir escuelas, puentes, caminos, etc. Sí es banda. El mal uso de nuestros impuestos en Panamá es lamentablemente histórico. Pero había una esperanza. Los franceses van a construir un canal en Panamá. ¡Ey! ¡Qué buena noticia! Pero se cayó. La compañía francesa cayó en macarrota. ¡Hacha la vida! ¡Que eso pasó a los franceses! Pero luego vino otra esperanza. Los gringos están interesados en retomar el canal por Panamá. ¡Qué buena noticia! Que también se cayó. ¡El senado gringo prefiere la ruta por Nicaragua! ¡Nombre viejo! ¡Qué serio! ¡No puede ser si todo iba bien! ¡Y luego vino otra esperanza! ¡Alguien convenció al senado para votar por hacer el canal en Panamá! Jueguen vivo con el nombre de esta persona que más adelante vamos a decir quién es. Chá, pero no me dejo con la intriga. Es importante, pero deja que haya suspenso en la historia. ¡Ahora sí, carajo! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! Dicen que el Congreso colombiano lo va a rechazar. ¿Cómo así eso colombiano tan empanga? Después de 25 años con una esperanza que iba y venía, iba y venía, iba a ser nuestro propio gobierno colombiano el que nos iba a quitar la única solución a nuestros problemas. El canal que nos iba a traer progreso, billete, turismo y casi todo lo que hoy en día somos. ¡Y nos íbamos a dejar! ¡No, compadre! Y ahí es que entra en acción el papá del movimiento separatista de Panamá. Don José Agustín Arango, abogado de la compañía del ferrocarril y senador por la provincia de Panamá ante el gobierno colombiano. Él trabajaba en el ferrocarril que era controlado por los gringos. Ojo con esto. Y estaba bien cabreado de la situación de Panamá. Dispuesto a actuar. Ustedes están viendo esto, muchachos. Mira, toda esta ciudad allí es pañinga. Mira las calles llenas de lodo, llenas de hueco. Aquí nadie parece que viene a recoger la basura. Esto es como un criadero de mosquitos. Es la verdad que a este gobierno no le importa una mierda. Estás viendo las cosas, muchachos. Eso es lo malo de ustedes. Todo el día perdiendo el tiempo frente al periódico ese. Disculpe, Don Arango, pero... Mira la chica crítica del mes. Guamallín Correa. Tronco de hembra. Que Dios le dé larga vida. Espera, espera, espera. ¿Verdad? ¿Tú estás leyendo lo que dice aquí? Esto es lo que tienen que leer. Se rumora. Congreso rechazará Tratado Herangé. Yo sabía. Yo sabía. Espérase en mi periódico. Oigan cómo iba la vaina. Si el Congreso colombiano rechazaba el tratado que hacía el canal en Panamá por una ley que se llamaba la Ley Spooner, Estados Unidos estaba obligado a construir el canal en Nicaragua. O sea que nos íbamos a quedar sin chicha ni limonada. Pero allá arriba en el norte había un presidente berraco, duro, un tipo serio. Cero maricoteo. ¿Quién? ¿Donald Trump? Más berraco y más rudo que Donald Trump. Y él va a entrar más adelante en escena. Pero mientras tanto, Arango empezó el famoso movimiento separatista poniendo su vida en riesgo, su plata en riesgo, sus propiedades en riesgo y la de su familia y la de todos los que estaban ahí. Bueno, 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 señores. Miren, ustedes son jóvenes y tienen mucha más vida que yo. Yo seguro tengo la par que allá afuera mirando el reloj para que sepan. Es por eso que es importante que entiendan que cuando rechacen este tratado no solo vamos a perder el canal, también vamos a perder el ferrocarril que es de los gringos. Todos nuestros negocios van a quedar hasta la tusa. Es por eso que yo considero, caballeros, que el canal de Panamá o se construye con el gobierno colombiano o con un gobierno panameño. Maestro, pero usted está insinuando que... Eh, eh. ¿Tienes miedo, Carlos Constantino? Va a comprarte un perro. No, por el contrario, pero el riesgo que eso acarrea... Yo estoy claro. Pero nuestra libertad amerita ese riesgo y más. Es por eso que estoy incluyendo a mis propios hijos y a mis yernos. Aunque ellos, ¿qué carajo? Mentira, mentira. Estoy vacilando. Sí, pero uno, todos aquí somos yeguecitos. Y dos, sacándome a mí todos son conservadores. Sí, 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 Aerosemena. Yo entiendo que nuestros partidos vienen de darse bala. Pero esto va más allá de una bandera de un partido. Es momento de unirnos, reconstruir y reparar todo aquello que hemos destruido estando dividido. Mira tú, yo te traje aquí, a pesar de que tú eres un liberal. Digamos que esto era como reunir a un panameñista con un RM. Focot. Está bien, maestro. Entonces ya mismo llaman Pedro y Domingo Díaz. Ellos conocen al pueblo. Sí, pelado, pelado, cálmate, cálmate. Pareciera que tuvieras arriera en el calzoncillo. Esto hay que hacerlo bien. De esto depende de nuestras vidas. De esto depende nuestro país. Lo que hay que... ¡Coño! ¿Qué les dije? Que apagaran ese aparato de cablegramas antes de entrar. O pónganlo en silencio. Falta de respeto. Disculpa, maestro. Es el mío. Ya vuelvo a apagarlo. Estos Centennial son increíbles. Maestro. Acaban de condenar a muerte a Victoriano Lorenzo. Lo van a fusilar en el cuartel de Chiriquí. Para los conspiradores este era un mensaje extremadamente claro. Victoriano Lorenzo era un caudillo liberal que luchó contra el gobierno. Y en un juicio totalmente injusto y sumario de apenas dos días lo condenaron a muerte. Incluso después de que la guerra de los mil días acabó con una amnistía que se firmó con la paz del Wisconsin. Con la ayuda de los gringos. Y de forma casi forzada. Mensaje. El gobierno colombiano era capaz de matar a cualquiera que se lo pusiera. La compensación del Madrigal era para tratar a que se le pude por el mundo que seara Aquí. Decidimos en un uno de ellos ocupación, Fran simultá… Si no, el poder vase Provecho tiene que apagarse las... ...partesas Con deferges a la libertad de ruido frontal alño de los kilómetros. ¿Oíste, cholo? ¿Vos no querés deleitarnos con tus últimas palabras, hombre? Hablar. Pronunciarla, amigo. ¡Que lo sepa el mundo! ¡Preparen! ¡A todos los perdono! ¡Apunten! ¡Victoriano Lorenzo muere! ¡Como murió Jesucristo! ¡Fuego! ¡Fuego! Quizás hoy muchos descubrieron que nuestra historia no fue tan aburrida como nos la enseñaron en la escuela. No solo tiene que ver con viejitos y tratados. Hubo mucho dolor, guerras, intrigas, malestar, injusticia, miseria, desidia del gobierno hacia el pueblo. Y un pueblo que empezó a hartarse hasta tener que buscar la solución en sus propias manos. ¿Qué tan lejos estamos de esto en la actualidad? ¿Cuántas gotas más aguanta el vaso de nuestra paciencia? En el próximo capítulo te voy a contar sobre el chorro que rebalsó el barril de paciencia que le tuvimos a Colombia desde que nos unimos a ella en 1821. ¿Qué sopas con esos colombianos hermano? ¿Cuál es el menoprecio con los frenes? El próximo martes te espero aquí mismo en otro parking histórico prohibido chifiar. 1903. Un año en el que Panamá estaba hasta la guacha. Pero aquí en Panamá se libraron de las peores batallas. En esa época todo lo que hoy es Panamá era una sola provincia de Colombia y la más olvidada de todas. Pero mientras tanto, Arango empezó el famoso movimiento separatista. Acaban de condenar a muerte a Victoriano Lorenzo. Para los conspiradores este era un mensaje extremadamente claro. El gobierno colombiano era capaz de matar a cualquiera que se lo pusiera. ¿Qué diablos es esto? ¿Se puede? Esa es la pregunta. Si se puede. ¿Con este gemeneje se le está formando un caos en el ismo? Es hora de actuar Manuelito. Únete a la causa. Panamá se va a separar de Colombia. Tenemos que armar un equipo clave. Ese tratado puede ser el más grande logro de Colombia. O el mayor de sus arrepentimientos. No digas que no se lo advertí.